El consumo masivo de productos sobre superhéroes ha aumentado de una manera absurda en los últimos años Gracias en parte a la popularidad de las películas Es tan demencial esta popularidad que sería muy difícil encontrar a alguien que no sepa que Superman es Clark Kent O quienes son los Avengers Dando un grado de casi mitología a todo lo relacionado con los superhéroes Se ha hablado mucho de los superhéroes en Youtube y en casi todas partes Pero como este es mi primer video sobre ellos Quería enfocar este tema desde un punto de vista un poco mas... inteligente entre comillas Interesante para mi Quiero explorar en este video y observar a los cómics de superhéroes como un medio de comunicación masivo Que refleja cambios sociales y culturales en la sociedad estadounidense Desde los superhéroes como propaganda para la segunda guerra mundial Hasta la creación de Spiderman como reflejo del bullying que sufrían los adolescentes en los años 60 Todo esto será expuesto en este video Comencemos Durante la Gran Depresión, época donde se vivió una enorme crisis económica Con diferentes repercusiones Los superhéroes fueron creados como campeones de los oprimidos Devotos a ayudar a gente común cuando lo necesitasen En contra de la avaricia del gobierno y de las corporaciones Estos superreformadores eran luchadores por la justicia social Especialmente el primer superhéroe de la historia Creado por Jerry Siegel y Joe Shuster Publicado en 1938 en Action Comics Número 1 El hombre del mañana Superman Como la crisis internacional era cada vez mayor en esta época Los superhéroes entraron en la escena mundial Los superhéroes americanos comenzaron a combatir contra las fuerzas del eje Algunos meses antes de que Estados Unidos entrara a la segunda guerra mundial Como vimos en la portada de Capitán América Número 1 Comic publicado en marzo de 1941 Donde el patriota definitivo golpea a Hitler en la cara Muchos de los artistas de esta propaganda eran judíos liberales Expresando sus ideologías políticas y morales en su trabajo Si, Joe Simon y Jack Kirby, creadores del Capitán América Eran parte de estos judíos Durante la guerra se llegaron a vender aproximadamente 50 millones de ejemplares De esas historietas Con mensajes propagandísticos y sociales Pero cuando terminó la guerra este número descendió a la mitad También llegó el Comics Code Que era un sello que garantizaba que los contenidos estuvieran libres de sexo, drogas y violencia Los superhéroes debían convertirse en panfletos moralistas o desaparecer Esta masacre ideológica dejaría a pocos sobrevivientes Los llamados héroes limpios También conocidos como la Trinidad, Superman, Batman y la Mujer Maravilla A los que después se les unirían otros paladines libres de sospechas Como la linterna verde o Flash Debido a que los cómics dejaron de enfatizar en el comentario social y la propaganda A favor de historias bondadosas de fantasía juvenil Reflejando el énfasis en la familia y conformidad social de la época El superhéroe caería en la desgracia en la posguerra Al no encontrar respaldo de un público en una época de paranoia y sobriedad En el contexto de la guerra fría Uno de los superhéroes que no perdió este vigor propagandístico Fue el Capitán América El cual seguiría ciegamente los dictados del senador Joseph McCarthy Contra los comunistas Esta derechización le costaría muy caro Ya que su extremismo político llevó a que lo congelasen Literalmente por un buen tiempo También el periodo del temor rojo El cual constituye un fuerte anticomunismo en los 50's Vio títulos como Linterna Verde o El Detective Marciano Donde los dos personajes son dibujados con la predominancia del color verde El cual es el opuesto al rojo en el espectro de colores Igual cabe mencionar que estos dos personajes eran parte de una especie de ONU del universo Enfrentándose a problemas políticos a través del universo Esto ilustra la idea de que los estadounidenses aceptaban la intervención internacional política Como intervenir en el esparcimiento del comunismo en el mundo Frente al aumento de tensiones de la Guerra Fría en los 60's Marvel Comics lanzó títulos como Iron Man Un comerciante de armas americano Tony Stark es un inventor multimillonario Que mientras él realiza una demostración para el ejército norteamericano en Vietnam Resulta gravemente herido y es secuestrado por el Jet Kong Los comunistas intentan que cree un arma poderosa para usarla contra las tropas estadounidenses Pero Tony Stark crea una armadura de hierro que le permite escapar de sus captores Transformándose en Iron Man El cual fue pensado originalmente como un héroe anticomunista Pero ante la impopularidad de la Guerra de Vietnam Iron Man tendría que disimular su ideología En su título Spider-Man Adicionalmente Marvel de la mano de Stan Lee Humanizó al héroe E hizo un gran acercamiento con la audiencia adolescente en su título Spider-Man Recordándole a los héroes que en una época de confusión en el mundo Era aceptable tener confusiones a nivel personal También temas como la carrera espacial o la radiación Serían explorados en títulos como Los Cuatro Fantásticos o El Increíble Hulk Durante esta época en 1964 El Capitán América fue traído de vuelta Después de casi 10 años sin publicarse Con una década de transición en los años 70's En la que toma forma el reflejo de apertura social Respecto a las minorías homosexuales o raciales Con la aparición de héroes más críticos y progresistas Con series como Linterna Verde, Flecha Verde Así como superhéroes inmersos en problemas sociales de aquella época Racismo, pobreza y corrupción política Siendo los X-Men el estandarte de las minorías Ya que el tema principal en sus historias Es la persecución de la integración de los mutantes En una sociedad humana que les teme y que a la vez necesita su protección En los años 80 nos encontraríamos con historietas con enfoque más realista Y adultos a la figura del superhéroe Como el que le daría a Frank Miller a Dark Devil y a Batman O Alan Moore con Watchmen En los 90's tras la caída del muro de Berlín El superhéroe se alejó de la realidad política Este fue el momento en que se consagraron en la gran pantalla Y llegamos a la época actual Donde los superhéroes han respondido a eventos como el 9-11 en Estados Unidos Con títulos como Dark Devil, Capitán y Spider-Man Sumándose a la solidaridad con números especiales O el más reciente cómic de Civil War Y sus publicaciones relacionadas para trazar analogías Con la guerra contra el terrorismo Iniciada por la sociedad estadounidense Tras los atentados del 9-11 Como pudiste observar Los cómics de superhéroes van más allá de solo historias para niños sin motivos o ideales Llegando a tratar temas de trascendencia social y cultural en el octavo arte Gracias por ver Si quieres más videos relacionados con el mundo del cómic Suscríbete y únete al Imperio Freak Necesitamos troopers como tú Dale like a la página de Facebook y activa nuestras notificaciones O pon ver primero si quieres estar al tanto de los videos del canal Y de las noticias de tus películas y series favoritas También síguenos en Twitter